¿Qué es Breen y Breen? Breen emigró a Estados Unidos con su familia desde la Unión Soviética cuando contaba con apenas 6 años de edad. Se licenció por la Universidad de Maryland, siguiendo los pasos de su abuelo y de su padre en el estudio de las matemáticas y las ciencias de la computación. Después de su graduación se trasladó a la Universidad de Stanford para doctorarse en ciencias de la computación gracias a una beca. Allí conoció a Larry Page, con quien más tarde entablaría amistad. En una habitación compartida desarrollaron gracias a la minería de datos un motor de búsqueda. El buscador se hizo popular en Stanford y suspendieron sus estudios para poner en marcha el futuro buscador de Google en un garaje alquilado. La empresa en pocos años tuvo un gran éxito a nivel mundial. Comillas.